Es una fiesta de colores Hasta el final yo te hice caso Fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierro el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche Suena a tope una guerra fuera Vuela sobre la disco Vuela, dale un modisco Me dice ¿Qué dices? Vuela y en un momento vuela Le grita el viento Te quiero Torero, vuela sobre la disco Vuela, dale un modisco Me dice ¿Qué dices? Vuela y en un momento vuela Le grita el viento Te quiero Ok, ok, es complicado entender lo que ha pasado Me hizo sombra en la alfombra Su recuerdo grande y claro Se pegó un poco el flequillo Y me deslumbró su brillo Me he quedado en la alfombra Me he quedado anonadado Al verla bajar del auto Y en un momento vuela Y en un momento vuela Le grita el viento Y en un momento vuela Y en un momento vuela Y en un momento vuela Suena a tope una Vuela Y en un momento vuela Y en un momento vuela Tenga tú me envió el que dirá A que se haga tarde en mi soledad Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco de lo que me das Tú me camelas al bailar Postureo, postureo Yo me enamoro más y más De tu postureo Y mis labios son camelas en tu vida Arráncame esta sed Y entrújame con tu postureo Postureo Yo confundirme en tu calor Quédate esta noche Entrégate a este amor Dame tu cuerpo a solas, dame Dame tan solo un poco De lo que me das Tú me camelas al bailar Yo tu postureo Yo me enamoro más y más De tu postureo Y mis labios son camelas en tu vida Arráncame esta sed Y entrújame con tu postureo Postureo Dame Esa cintura mi tentación Dame a solas, dame, dame Dame un poco más Tú me camelas al bailar Con tu postureo Yo me enamoro más y más De tu postureo Y mis labios son camelas en tu vida Arráncame esta sed Y entrújame con tu postureo Y entrújame con tu postureo Tú me camelas al bailar Con tu postureo Yo me enamoro más y más De tu postureo Y mis labios son camelas en tu vida Arráncame esta sed Y entrújame con tu postureo Criado Contureo Criado Criado Bona Mi Jordán Ya se siente, se siente el viento de luz Ya se oye el secreto de agua Ya suspira, ya suspira la paloma Ya suena su cantar Ya no habrá quien lo detenga Su canto a ver volar Que tú el mundo lo veas Ya se oye Ya se oye el secreto de agua 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 Ya no habrá quien lo detenga Su canto a ver volar Que tú el mundo lo veas Muy alto a devorar Tenebra que lo detenga Su canto a devorar Se dormirán las fieras Que tú el mundo lo veas